Estoy en la lista de los mamúsquedos en el mundo entero Y a todos los aves de Dios me comparan con ese milanes Porque también cuento con mis talibanes 701 me califican en la revista de los millonarios Ricos y fluyentes que cargan billetes Pero mi riqueza es la amistad de mi gente Que andan ofreciendo 10 milloncitos por mi cabeza y la de mi compadre En los estados y no se saben de la recompensa Para poder ayudarles Cuando estás abajo si se sufre mucho Cuando estás arriba si se sufre mucho más Porque es un deber a la gente ayudar Y si pierdes a un hijo No lo has de olvidar Son por los plebates oficial, los parientes Salucita Arriba Jesús Malverde, pariente ¡Cierra! ¡Oye! Están por los que están ausentes También por mi gente que ahora está presente Mi compadre Mayo estamos bien pendientes Alfredo y Iván Que también son Guzmán No creo que ocupe de celestino Reista en la revista que se llama Gol Está publicado entre los más gustados Y por el cual pide Solo cinco millones A ver compadre cómo se lo están pasando ¡Chileo!